horóscopo de virgo para hoy sábado 8 de mayo de 2022 tu economía virgo no te dará para comprar una cosa que te gusta tendrás que esperar un poco más en el trabajo tus iniciativas no serán muy bien recibidas sé prudente en lo laboral tendrás que morderte la lengua pero luego lo agradecerás podrían proponerte algo pero quizá no te llegue a interesar estudialo te sentirás mejor si te reconcilias de algún modo con alguien del pasado es un buen momento para comenzar relaciones o conocer gente interesante buen momento para iniciarte en el amor hay alguien que está con mucho interés hacia ti vas a tener muchas energías y podrás hacerlo todo a la vez pero no te excedas te parecerá que tu energía vital está un poco baja lo que significa que debes cuidarte más trata de hacer más ejercicio coge menos el coche y ve andando si puedes en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete